Continuamos en pantalla libre, la propuesta ahora tiene que ver con política internacional y que necesariamente nos afecta y esto es porque hoy son las elecciones, el cierre de las elecciones en Estados Unidos, elige el nuevo presidente de aquel país. Para hablarnos al respecto estamos en comunicación con el periodista especialista en política internacional, Mariano Sarabia. Mariano, buenos días. A ver si nos escucha. Bien, bien, gracias por esta comunicación Mariano. Un día que sin duda está marcando destinos de más de uno. Sí, la verdad que sí, es una jornada especial porque como decís vos, el presidente de Estados Unidos afecta a todo el mundo y bueno, me parece que hay que poner especial énfasis en la cantidad de gente que vaya a votar porque la extensión históricamente es más o menos del 60%, pero si hoy superara ese porcentaje podría beneficiar bastante a Donald Trump. Las últimas encuestas dan bastante pareja las posibilidades de ambos candidatos, pero me parece que va a ser muy importante eso. Por un lado la abstención y por otro lado si muchos votantes demócratas terminan votando a partidos minoritarios, eso le restaría también posibilidades de agilio. Mariano, la canciller Malcorra dijo que en caso que ganase Donald Trump, ¿pondría a ambos países en posiciones opuestas? Perdón, no te escuché, ¿quién dijo eso? La canciller Malcorra. Bueno, leímos en el diario hace un ratito, uno de los últimos titulares. Me parece uno más de los errores estratégicos que está cometiendo este gobierno de Mauricio Macri. Recordemos, por un lado, que Mauricio Macri, antes de ser presidente, dijo que él tenía un amigo muy entrañable que en Estados Unidos, que cada vez que iba a Estados Unidos, jugaba al golf y hacía negocios con él, que se llamaba Donald Trump. Donald Trump jugó en la campaña argentina diciendo que su hombre en Argentina era Macri. Y ahora, ya en campaña y después de todas las barbaridades que dijo Donald Trump con respecto a las mujeres, a los mexicanos, etc., el gobierno argentino se jugó directamente por Hillary Clinton. Eso me parece un error muy grave que puede traerle consecuencias. Es uno de los errores que viene cometiendo en política exterior el gobierno nacional. Fíjate que Malcorra no ha ejercido sus funciones de canciller. Ella estuvo prácticamente todo este año gastando los dineros públicos en hacer campaña para ser secretaria general de la ONU. Y bueno, son las barbaridades que está haciendo este gobierno. Me parece que no tiene rumbo en materia de política exterior. Mariano, esta campaña en Estados Unidos, a ver si coincidís con nosotros, se caracterizó no solo por estar polarizada, sino por tener muy escasas propuestas. Mirá, yo tengo algunos matices con respecto a eso. Sí coincido que hubo muchos agravios, muchas bajezas, muchos improperios, pero me parece que hubo más propuestas que lo normal. Históricamente, en las campañas de Estados Unidos nunca se debate nada. No hay grandes diferencias. Noam Chomsky, que es un gran filólogo y politólogo de Estados Unidos. James Petras, otro. Ellos coinciden en que en Estados Unidos hay un sistema de partido único con matices. Y realmente, siempre ha sido bastante políticamente correcto. Esta vez, a mí me parece que dentro de lo grotesco de Donald Trump, del personaje fallasesco que ha creado él, surgieron temas que nunca surgían antes. Por ejemplo, el libre comercio. Él dijo, bueno, basta de libre comercio, tengo que revisar el tratado transpacífico, el tratado transatlántico, vamos a revisar incluso el NAFTA, vamos a poner aranceles, queremos generar trabajo en Estados Unidos, hay mucha pobreza. Salió el tema de la pobreza. Incluso salió el tema de las mujeres, del machismo, del sexismo, de la misoginia, por culpa de él, que es un energúmeno realmente. Pero se empezó a hablar de cosas de las cuales no se hablaba antes y existen en Estados Unidos. Incluso la posibilidad de fraude. Nadie criticaba el sistema, que es un sistema totalmente retrógrado y antidemocrático, que es esto del colegio electoral y elegir indirectamente. Entonces me parece a mí que mal que mal se ha hablado de cosas que antes no se hablaba. Mariano, el resultado está abierto, es lo que decíamos al principio. Todavía, si bien alguno puede tener una ley de ventaja sobre otro, no hay nada definido aún. Vos has tenido oportunidad de estar en Estados Unidos, de tener contacto con el ciudadano común de aquellos lugares. ¿Qué es lo que ellos están buscando en este nuevo presidente? Creo que yo el año pasado estuve dando clases y el ante año pasado también varios meses en distintas universidades, tanto en Wisconsin como en California. Yo lo que veo es mucha bronca, mucha desilusión, mucha apatía. Y el ciudadano común sufriendo las políticas imperialistas de su país. El primero que lo sufre es el propio ciudadano estadounidense, que tiene cada vez menos educación, menos salud. Y por eso creo que se ve tanto en esta elección, que me parece que es la elección de la apatía y del miedo. Por un lado, Hillary Clinton tiene miedo a que la gente no vaya a votar. Y por otro lado, Donald Trump tiene miedo al sistema. Porque, como te decía, en este sistema indirecto, no votás presidente, votás electores. Después los electores en el colegio electoral eligen al presidente. Y ha pasado en la historia de candidatos que han sacado más votos y no han sido presidentes. Ha sido presidente el que sacó menos votos. El último caso fue en el 2000, con Al Gore y Bush hijo. Pero también puede pasar que haya electores en Chile que son elegidos para elegir a un presidente y después terminan eligiendo a otro. Entonces, se da esto. Por eso me parece que hoy no hay alegría. Hoy los estadounidenses no están votando con alegría, no están votando con esperanza. Respondiéndote a tu pregunta, creo que el pueblo norteamericano está todavía muy en shock y no sabe lo que quiere. Ojalá en el futuro surja algo distinto, porque hoy por hoy Donald Trump o Hillary Clinton no son ninguna alternativa. Son las elecciones, me quedo con lo que decís, Mariano, de la apatía y del miedo. Ninguno de los candidatos tiene la victoria asegurada y los ojos del mundo están puestos en Estados Unidos a ver qué se va a definir, porque de ello dependen muchos destinos. Así es, lamentablemente sí, porque más allá de su decadencia moral, económica y política, Estados Unidos sigue siendo la gran potencia bélica. Lo está demostrando en Medio Oriente, lo está demostrando en países como Libia, como Siria. Y bueno, ojalá sea lo mejor o lo menos malo, por lo menos, para todos. Bueno, Mariano, te agradecemos mucho por este aporte que haces de esta mirada particular a pantalla libre. Gracias por tus palabras, Mariano. Bueno, gracias a ustedes, a Unirío, y a disposición siempre que necesiten. Muy amable.